Hola amigos de Las Vegas, los saluda Carlos Ruelas, gerente de ventas aquí en Cardinal de hoy más de Las Vegas, la nueva mejor casa latino. Tenemos una promoción buenísima para todos ustedes. Los días festivos ya están aquí, escucha bien. En la compra de tu auto nuevo o semi nuevo, te estaremos regalando un Playstation 4, Xbox 1 o un iPad. También tenemos tarjetas de regalo hasta por 500 dólares. No lo dudes en venir aquí con nosotros, muy importante, menciona que nos viste en Facebook y esta promoción es validada de hoy hasta el día 23 de diciembre. Aquí nos esperamos en Cardinal de hoy más de Las Vegas, la nueva mejor casa latino.